Vamos a hablar de los pueblos cercanos a Medina del Campo. Vamos a hablar de nuestra mancomunidad, incluido por supuesto Medina del Campo. Y lo hacemos con el presidente de la misma, lo hacemos con Alfonso Hernández. Alfonso, buenas noches. Muy buenas noches y feliz año. Y feliz año. Estamos ya casi a 21 de enero, pero bueno, el año da para mucho y estamos preparados para un año importantísimo. Fíjate ahora que dices lo de feliz año, ¿no? A mí me llama bastante la atención que cuando llevamos ya bastantes días del nuevo año, pues hay un momento que se suele felicitar mucho el año y es el campeonato de Galgos. Cuando se juntan los galgueros de Andalucía con Castilla y León, con Extremadura, ahí entre todos yo veo que hay, bueno, feliz año, feliz año. Y estamos hablando ya de que llevamos rebasados en los 15 primeros días del año. O sea que ahí es un ambiente muy... Claro, pero estamos hablando de un colectivo pasional, un colectivo emocional, un colectivo que se arropa de una forma magnífica y extraordinaria. Y además en unos eventos, en este caso de los galgos y la implicación en nuestra comarca, concretamente, que es algo único, es algo maravilloso, es algo que disfruta, que se les nota cómo respira por todos los poros esa pasión, esa ilusión, y todo es a una. Es lo que tú decías. Lo mismo da castellanos y leoneses que extremeños, que murcianos, que Castilla-La Mancha, que andaluces, es una auténtica gozada, ¿no? Y qué decir también de los motauros o de los pingüinos. En un mes de enero, fíjate, llevamos ya 20 días y hemos tenido un montón de acontecimientos extraordinarios con una repercusión a nivel nacional e internacional. Y decimos, es que Castilla y León es que es una anodina, que no... Pues se habla de algo que realmente tenemos que sentirnos orgullosos, que la gente que viene se encuentra como si estuviera en su casa. Sí, has dicho Castilla y León, pero no hay que olvidar que nos centramos en una provincia en particular, que es Valladolid, ¿eh? Exacto, exactamente, exactamente. Que Valladolid es la que genera este... En la provincia de Valladolid, donde tenemos los pingüinos, donde tenemos centros de sillas de Montauro, y donde tenemos en nuestra comunidad, mancomunidad, y nuestra zona sur de la provincia de Valladolid, Nava del Rey, Medina, toda esta zona, el tema de los galgos. Con qué pasión se vive, con qué ilusión, y esto no es un resultado de la noche a la mañana, es un trabajo de cuidado, de mantenimiento, que daba gloria a escuchar el otro día la tertulia que tenéis, con cuatro expertos, Julián, Ángel, Manuel, el de Andalucía, y qué decir de Felipe, pues un chaval con 20 años, con una emoción, con una implicación tremenda, en un pueblecito, para mí pequeño pero grande, como es Fuente del Sol, ¿no? Sí, me comentaban que los 160 habitantes... Estaban todos ahí. Están ahí como si sienten como Pelaya fuese suya, ¿no? De los 160 habitantes, ¿verdad? Son unos Pelayos, hay que reconocer que realmente lo vive todo el pueblo con una pasión, el pueblo, la mangonía y la comarca entera, porque, es decir, hay que sentirnos orgullosos de esa capacidad de convocatoria que se está teniendo, y esa confraternización que hay. Es decir, son amigos de siempre. Y evidentemente, comentabas que si te desplazas a Andalucía, te reciben exactamente igual, pero había que vivirlo 37.000 personas en el pleno campo, en este tiempo. Eso no es fácil de conseguir. Entonces, nos lamentamos de que tenemos menos población, de que los pueblos se nos... Pues sí, esta es una realidad. La pirámide está invertida, mueren más que nacen, y evidentemente esto es el camino. Pero si hay un evento determinado, hay una llamada, hay una respuesta. Y eso es lo que tenemos que implicarnos, sentirnos orgullosos de lo que estamos, de lo que tenemos, de lo que hacemos, de lo que sentimos, de esa emoción, y que no acabe la vez. Que no vienen todos los días del año, pero si vienen un mes de enero, que es una cuesta, y nos ayudan a subir esa cuesta a restaurantes, a hoteles, a casas rurales, es decir, pues yo creo que eso es una ayuda. Y siempre queda algo. Y si queda la amistad, saben que esta es una tierra donde se abrazan los amigos, se les recibe, igual que nos reciben cuando sí vamos a Andalucía. Fíjate, es curioso, ¿no? Porque suelo observar, a lo mejor es por mi trabajo, ¿no? Las diferentes surtidores de gasolina de Medina, las gasolineras, y veo, 4x4, que yo sé que van y vienen a la Nava del Rey. Estos días he visto motos, bastantes motos, extra gasolina, por lo tanto, no repercute en la hostelería, repercute en la hostelería, en la gasolinera, en el panadero, hombre, a lo mejor, no sé si a lo mejor en las peluquerías, a lo mejor, seguramente que no, pero en el resto de oficios... Los cargos lo gastamos un poco en peluquería. Pero en el resto de oficios, estoy convencido que se están aprovechando, de esta situación. Es un consumo en general, es decir, cuando uno se desplaza a una zona determinada, hay un consumo en general. ¿Qué decir de esos bocadillos que preparan en la carpa? Impresionante, pues hay panaderos, que sí, como decían, oye, que hay muchos panaderos que se tengan que levantar a las 4 de la mañana para hacer pan, pues, oye, hay que agradecérselo de que realmente, bueno, pues, pero es, lo que yo voy es al evento, es decir, la llamada que tiene, el poder que tiene cuando se organiza algo bien, cuando tiene un sentimiento, cuando tiene una emoción, y Castilla lo da y lo tiene. Hablamos ahora de esto, podemos hablar de Semana Santa, podemos hablar de una serie de cosas que no estamos, y vamos, yo no quiero, en el 2019, ni lamentarme lo más mínimo, en nada, porque hay que sentirse orgulloso de lo que tenemos, de lo que somos, y de lo que tenemos que hacer, y mirar para atrás lo justo, y lo necesario, y extender la mano, y abrir nuestras puertas, porque el mundo se ha abierto, el mundo tiene unas compuertas que antes estaban comprimidas, y ahora, nos vemos, nos reflejamos, nos oímos, nos escuchamos, en el mundo entero, con un aparatito, y estábamos viendo las carreras desde el móvil, y yo el otro día, en la carrera que estaba concretamente, en la matanza de Castrejón, bueno, pues estábamos en la matanza, pero es que, allí en los móviles, estaban todos viendo la carrera de una forma tremenda, llegué a salvar, y allí estaba todo el mundo mirando a la pantalla, quiere decir que, esa implicación, esa emoción, eso es importante, y eso es lo que tenemos, lo que tenemos en nuestra tierra. Pues aquí lo que no tenemos, en este momento, son las tamborradas que hay en San Sebastián, pero sí que celebramos el día de San Sebastián, por lo menos en rueda se celebra, se ha celebrado en rueda, yo estoy ahí en rueda, además, en fin, con una cantidad de gente tremenda, tanto en la misa, como en la celebración, que el ayuntamiento organizó allá, bueno, tiene una serie de cosas, es la feria chica, un poco me decían, esta es la feria chica, no es la Asunción, no es la fiesta de la pandemia, que tiene varios eventos, pero la verdad, sí que vi la implicación del pueblo, en unas fiestas, pues evidentemente frías, porque estamos en enero, pero no por otro concepto, que realmente el toro también, hay que hablar del primer toro que se suelta en siete iglesias, que es decir, ahora San Pablo de la Moraleja también tiene su fiesta, que es decir, que bueno, son las fiestas tradicionales de nuestros pueblos, en el cual, bueno, pues tenemos que sentirnos, ya digo, orgullosos, apoyándolo, y el camino está por hacer, y entonces, no perdamos tiempo en lamentarnos, bien quejarnos de una situación, que es real, real la que estamos viviendo, es decir, la pirámide está invertida, mueren más, o morimos más, que nacen, y esto se da. Alfonso, el otro día, yo entrevistaba, no hace ni una semana, que yo entrevistaba al responsable del padrón en Medina, y me comentaba, hablamos de nacimientos y defunciones, habían nacido, creo que eran 88 niños, me parece, 90 niños, y había 160 defunciones, prácticamente el doble. Está la realidad, pero es que está la realidad, es que miramos nuestros pueblos, y vamos, no hemos perdido, hemos perdido, hemos perdido población, pero no tanta, o sea, hay pueblos, donde estamos, claro, yo que tengo los datos estadísticos, y si hablamos de estadística, que claro, que nos gusta dar mucho los datos, pero hay que concretarles en los datos, a Taquines, a mí me preocupa, pues que, son 23 personas, y seguro que estas 23 personas, no es que, es que se han ido a vivir al otro mundo, por ley natural, entonces, es un palo, en Alaejo solamente 7, claro, no tengo los datos de los nacimientos, pero hay unas zonas que llaman la atención, 14 en Fresno, es decir, es algo tremendo, Nava del Rey 35 personas, es decir, vamos viendo, pero la media son 6, 7, 8, en los que nos estamos moviendo, bueno, Ramiro 2 personas, Rubí 12, 12, además, 12 personas, que eso pesan de una forma tremenda, además, que no es un pueblo de muchos habitantes, claro, estamos hablando de pueblos, de 200 y pico habitantes, que esto es algo tremendo, Moraleja, menos, 4 personas, o San Pablo de la Moraleja, 103 vecinos, Salvador, menos 5, que son 130, Torrecilla, menos 14, claro, es decir, que hay una población envejecida, que es que esto es natural, entonces, bueno, pero ¿cómo están las fiestas, por ejemplo, en Torrecilla? Aquello está reventario en este pueblo, con tantas peñas, con tanta juventud, y luego después, pues si miras a ver Torrecilla, pues evidentemente tenemos 247 habitantes, pero esta es la realidad nuestra, ¿cómo se tiene que cambiar? Pues es muy difícil, son la suma de muchas cosas, para dar servicio, para dar una calidad de vida, es decir, a un joven, pues si yo, migrante, en los años 50 me marché, pues bueno, he vuelto, pero ¿dónde te ibas? Donde había trabajo, ¿por qué no hay aquí un trabajo? ¿por qué no se montan aquí en unas empresas? ¿por qué? Esto es muy fácil, que se pongan, que vengan empresas, las empresas, se ponen donde hay una rentabilidad, donde hay una mano de obra. Yo esta mañana, cuando estaba en las noticias, en la radio, estaba comentando que, la Amazon, que ahora mismo, bueno, pues es la empresa de distribución, más importante del mundo, bueno, quería haber instalado en Valladolid, digamos, bueno, pues lo que es el recinto, más importante de Europa, Por la distribución geográfica que tenemos. Yo no sé, ¿cuántos puestos de trabajo hubiese supuesto, que ahora mismo se hubiese creado ahí, Amazon en Valladolid? Y ya repercute a Medina, repercute a Pozal, a Zanava del Rey, a Palencia. Porque geográficamente, estamos en una situación, donde realmente, es un cruce de caminos, que hemos dicho siempre, y ahí es esa, esa es la realidad, que tenemos. Lo que pasa es que, claro, yo estaba, por ejemplo, la semana pasada, en el INE, y me decía, necesito 40, echarnos una mano, en la página de la Manconia, necesitamos 40 podadores, que no les encontramos. Y sin embargo, sabemos que todos los romanos que tenemos en los pueblos, están podando, los matrimonios. Quiero decir que, la mente, pero bueno, por otro lado, la población vejecida, por lo que quieras, porque es que eso es una realidad, pero bueno, también tenemos una población, que tenemos que acogerles, que tenemos que facilitarles, la formación, tenemos que facilitarles una vivienda, tenemos que facilitarles un montón de cosas, para que se vayan incorporando, y yo hablo por Pozadez, 17 niños romanos en el colegio, y 55 romanos en Padronaus, cada uno viviendo en su propia casa, acostado, pero ahí están, que cuesta integrarles, evidentemente, cuesta integrarles, pero están trabajando, los niños están en el colegio, y que hablan un castellano perfecto, es decir, eso es importante, eso es importante, de que poco a poco, bueno, pues, esa población, se va nutriendo, de una mano de obra, sí, que les cuesta, no me cabe la menor duda, es decir, cuando uno emigra, emigra con todas las consecuencias, que tiene que estar normalizada, por supuesto, pero es que es un tema, creo que es uno de los temas, más importantes, que tiene que afrontar, el mundo, es la inmigración, no, eso es un problema, porque eso no hay quien lo pare, es que eso no hay quien lo pare, es que esto es algo, y nosotros, con una situación, con una pirámide invertida, pues, creo que tenemos que ser ejemplo, para que cubrir, todas esas necesidades, que son muchas, las que se nos están dando, y las que se nos van a dar, piensa que no hay, yo, 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 no quiero ser, agorero de malas cosas, y voy a decir, que quiero ser, un año optimista, pero según, que profesiones, dentro de dos años, no las vamos a tener, y va a haber, que ofrecer, eh, a gente que venga de fuera, para cubrir, esas necesidades, es muy lamentable, pero seguro, seguro que va por aquí, el camino, Alfonso, después de Medina del Campo, ¿cuál es la localidad más grande, que tiene la manca unidad? Nava. Nava del Rey. Nava del Rey. Nava del Rey, es la población más grande, con dos mil, con dos mil y pico habitantes, es la que tiene, Después, después tenemos ahí un grupo, de ellos, como son, Alaejos, Carpio, Serrada, Rueda, eh, bueno, son las poblaciones, Villanueva de Duero, son las poblaciones que están, en los mil habitantes, después tenemos otro grupo, de los 500, y después ya pasamos a los 300, y los que, desgraciadamente, pues están ahí, los ciento y pico, que son los que hay, pero hay que abastecerles, hay que darles servicios, eh, es decir, esa población, que evidentemente está envejecida, pues, pues hay que darle una respuesta, y esa respuesta, ahí, desde las instituciones, tenemos la obligación de darles servicios. Alfonso, eh, respecto al pliego de la mancomunidad, bueno, pues un tema que hemos, que hemos hablado muchísimo, llevamos años hablando de ello, y yo no sé cuándo vamos a conocer ya, a conocer ya, el final del pliego de la mancomunidad. Pues ya lo tenemos, en esta semana, en esta semana, creo que mañana ya, es la última reunión que tenemos, y mañana creo que, que podemos ya, eh, eh, la convocatoria, eh, 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 de, ya de la mesa que se alune para, eh, adjudicar, eh, el pliego. Es decir, ha costado dos años, eh, bueno, ha habido que contemporizar, ha habido que estudiar, ha habido muchas cosas, las que se han dado, pero yo creo que ya en este momento, está prácticamente hecho, simplemente ya lo que nos queda, eh, piensa que, eh, estamos hablando, de doscientas páginas por pliego, con un montón, eh, que me decían los de la mesa, es que claro, habéis detallado muchos detalles, a muchas cosas, y hay que valorarlas todas, no? Es muy fácil hacer un pliego genérico, y que la, el que la empresa oferte, pero claro, aquí esta es una mancomunidad, bueno, no más complicada, ni complicada, es una mancomunidad, donde tú mismo me contabas la diferencia de estos pueblos, no? Eh, en el cual, bueno, pues hay que dar un servicio determinado, eh, hay un desplazamiento, eh, hay una, una merma de población, no estamos perdiendo demasiado, eh, la mancomunidad sigue con Medina, pero Medina lo recoge por su cuenta, entonces, eh, es decir, no puede ser el mismo pliego, con los pueblos, que sí que todos son homogéneos, eh, a con Medina, que es una ciudad, y es una capital, que tiene otro planteamiento, entonces, eso ha habido que contemplarlo, modificarlo, evitar, pues buscar soluciones a los problemas, y creo que los tenemos todos ya. Alfonso, ¿Cuántos años, se tiene ya la mancomunidad, desde que se fundó, desde que se creó hasta ahora? en el 1991, fue cuando se montó la mancomunidad. Si hablamos de, va a ser 28 años entonces. Efectivamente, entonces, fíjate que estamos, claro, es el primer, yo he vivido este pliego, y, claro, hacer un pliego después de 20 y tantos años, no es fácil. Yo me imagino que después de la creación de la mancomunidad, ha sido el reto más importante de la mancomunidad. No te quepa la menor duda. Y estoy convencido, y esto es una opinión bastante personal, que si esto sale adelante de una forma ideal, es por la aportación de Alfonso, porque creo que se está dejando casi la vida, ¿no?, por ese pliego. Creo que cuando te implicas en un proyecto como este, cuando acepta a las personas, creo que todo el esfuerzo que se haga es poco. Es decir, la mancomunidad de tierras de Medina, y lo hemos dicho muchas veces, es decir, respetando todos los temas ideológicos y políticos, la mancomunidad de tierras de Medina, lo que hace es dar un servicio a los ciudadanos, sean del color que sea. Y, como no nos metamos en la cabeza de que las instituciones están para servir a los ciudadanos, estamos perdiendo el tiempo. Y el tiempo es para todos igual. Entonces, pues hacer una buena recogida ante un proyecto que tenemos con la ley 2020, que nos va a poner, nos va a apretar el cinturón de una forma terrible. Y además vamos a dedicar un día, un día porque, bueno, yo lo plantaré en los próximos plenos que tengamos, pero que es un tema para debatir mucho y profundamente lo que nos afecta. Nos afecta de una forma tremenda. ¿Por qué? Pues porque se ha priorizado y esto ya viene. Es que es Europa. Cuidado. En Europa viene la financiación. En Europa, bueno, es que allí mandan a los dinosaurios y mandan allá. Europa nos manda y nos exige. Y hay que cumplir y son normas. Entonces, es decir, están apostando por el reciclaje. Y el reciclaje tiene que empezar desde abajo, arriba. Tiene que empezar desde los niños, las amas de casa, es decir, la sociedad entera. Si no se recicla, no se puede llegar a un algo óptimo que es lo que están pidiendo. Estamos todavía, hay que decirlo lamentablemente, a años luz de lo que se puede hacer. Entonces, este pliego nos va a permitir en la mancunidad de empezar a seleccionar, a reciclar desde abajo porque nos vamos a implicar colegio por colegio, amas de casa, pueblo por pueblo, porque eso tiene un costo. Se da cuenta que hay un problema de estructura de que vamos a pasar y no es que lo diga ni la mancunidad, ni lo diga el gobierno, ni lo diga Valladolid, ni lo diga la planta. Es decir, los costos que nos va a representar, pues estamos hablando de 40 millones que va a costar la planta de Valladolid. Entonces, yo pido una planta aquí para Medina del Campo, o sea, no para Medina del Campo, o para la zona sur de la provincia de Valladolid, nos ahorraríamos los transportes. Bueno, pues yo voy a seguir reivindicando si nos ahorramos el transporte y nos ahorramos esas tasas, pero que esas tasas vamos a pasar de 21 euros 70 la tonelada a 65. Eso lo va a pagar el ciudadano. Si nosotros hemos puesto en esta mancunidad, después de mucha lucha de todos estos dos años, camiones, contenedores, información, concienciación de todo esto, nosotros creo que vamos a llevar los deberes hechos para que todo ese despliegue y esa inversión en ocho años queda amortizado en la mancunidad, pero yo sé que otras mancunidades no lo han hecho. Y yo planteo a las instituciones, a la Junta y a la Diputación que, bueno, si estas mancunidades que no han hecho por las circunstancias, porque trabajan de otra forma distinta, van a venir unas ayudas que también vienen a la nuestra. Hasta ahí podríamos llegar, no lo voy a... Ahí vamos a pelearlo como gato panza arriba, porque aquí se están haciendo las cosas. Entonces, yo estoy en el consorcio y en el consorcio estamos luchando exactamente igual. ¿Por qué? Pues porque hay unas diferencias tremendas entre las propias mancunidades. Hay mancunidades que lo están haciendo entre ellas, sin empresas, otras con sus propios trabajadores, es decir, otras de cualquier manera. Quiero decir que, oye, años atrás hemos engordado las gallinas echando el resto de comida, hoy hay menos gallinas y tenemos más huevos, se venden más. O sea que, vamos a reciclar. Te estoy escuchando, Alfonso, dices, viene de Europa y muchas veces cuando tenemos elecciones y el Parlamento Europeo decimos, a mí que me importa Europa, a mí me importa lo municipal y a nivel nacional. No, no, no se importa demasiado Europa porque al final son los que dicen los movimientos que tenemos que seguir. Por lo tanto, cuando tengamos elecciones europeas también tenemos que ir a contar. Y hay que estar ahí muy unidos, fíjate tú, con el tema del Brexit, pues para qué contarte, nos va a afectar de una forma tremenda. Inglaterra es uno de los principales clientes que tiene España, es decir, todo eso, la población inglesa que tenemos en España es tremenda, eso nos va a afectar de una forma tremenda. Creo que debemos estar más unidos que nunca, tenemos que tener más fuerza que nunca. ¿Por qué? Pues porque, amigo, si miramos un poco hacia arriba y miramos lo que nos viene por la parte asiática, pues para qué contarte. Si estamos hablando de 1.500 millones en China y estamos hablando de otros mil y pico millones en la India, pues señores, es decir, todo el eje que se vivía de una forma, eso ha cambiado totalmente. Europa, sí, que tiene más tecnología, que tiene muchos más avances que esos países, pero competir con esto va a ser muy difícil, lo cual hay que ponerse las pilas. Y nosotros también vamos a recoger pilas. Seguramente, ya lo creo, seguramente que los que ya tienen algunos años o tenemos algunos años, nos acordamos cuando íbamos a ver los toros salir de la dehesa de Medina y veíamos que eso era lo que se llamaba entonces como el basurero. Ahí iba el camión de recogida de Medina, volcaba los residuos y ahí se quedaban y luego se prendía un fuego que muchas veces el olor venía hacia Medina de esa basura quemada, seguramente que muchos espectadores que tengan más de 45 años la mente lo tienen que tener claro porque eso lo hemos visto. Y en todos los pueblos teníamos lo que era la escombrera. Eso se ha eliminado totalmente. Quiere decir que es todo calidad de vida, es medio ambiente, es un montón de cosas y además los datos, las cifras son las que realmente nos dicen cómo estamos. O sea que ahí vamos. Perdón por el resfriado. Yo antes cuando le comentaba a usted que incluso se había dejado la vida Alfonso por el pliego es una frase hecha pero en este caso es verdad porque yo sé que Alfonso le ha costado pues mucha tensión, muchos nervios, muchas horas de sueño perdidas por hacerla este pliego de condiciones y luego yo no sé si a lo mejor al final se va a reconocer, ¿no? A lo mejor dentro de cuatro años, ocho, hay un cambio de gobierno por ejemplo o dentro de cinco meses y ya pues uno no se acuerda de quién hizo este pliego de condiciones que tanto ha costado Alfonso. Los que estamos nos presentamos voluntariamente a estas cosas no tienes por qué agradecer nada, es tu obligación. Nos hemos presentado voluntariamente y yo me vine voluntariamente y llevo por las legislaturas que llevo agradecimiento. Pues sí, unos te lo agradecen, pero es mi obligación de luchar y pelear por algo que realmente pues es ayudar pues a mis convecinos en todos los pueblos. Es decir, si no estuviera yo lo haría otro. O no lo haría como la institución Alfonso. Es donde yo llego que a lo mejor te has dejado un poco la vida, te has dejado el alma en hacer este pliego de condiciones y a lo mejor otro presidente de la mancomunidad pues hubiese sido menos activo. Simplemente haría otras cosas que yo creo en la vida lo que no hagas tú lo va a hacer otro y hay que implicarse y entonces yo gracias a Dios tengo salud me encuentro con fuerzas tengo mucho tiempo al estar jubilado me puedo permitir dedicarme mucho tiempo me gusta la organización me gusta todo este tipo de cosas y ya digo teniendo salud pues no hay ningún problema hay mucho por hacer y este año en particular y bueno el año que viene será tres cuartos de lo mismo pero yo creo que hay que hacer las cosas con pasión. Pues yo cuando he invitado a Alfonso a que viniese esta noche a estar con todos ustedes era solamente a para hablar de un tema que era la recogida de enseres y vamos a hablar solamente de los enseres y llevamos ya pues casi media hora hablando de otras cosas bueno pues ya sí Alfonso vamos a lo que toca vamos a hablar que es esa recogida de enseres que la mancomunidad bueno ahora me gusta también tenemos que participar primeramente agradecer de que los puntos limpios de recogida de enseres de los pueblos pues les tenemos totalmente codificados es decir hoy no hay un pueblo de la mancomunidad tierra de Medina que no tenga su punto limpio cerrado lo cual eso es importantísimo ¿por qué? porque se diferencia de lo que son enseres a lo que es la basura normal y ya tenemos y ya tenemos el punto la calle en el camino palacios de goda comunaba del rey en Medina del campo en la seca en el camino de muriel si hablamos de encalada o en fin están ubicados bien centrados en todos los sitios para que no haya ningún problema pero fíjate y además con un calendario que hemos hecho en las cinco rutas que habitualmente estamos haciendo en el cual aparecen bueno mes de febrero mes de marzo mes de abril mes de mayo todos los meses del año con sus días de recogida en los cuales bueno pues están metidas habitualmente vamos a decir a nuestros que se consideran en seres todos aquellos objetos que sin ser tóxicos o peligrosos no puedan ser recogidos por el servicio de domiciliario de residuos sólidos urbanos que lo recogemos prácticamente todos los días Alfonso un colchón un sofá eso son en seres muebles mobiliarios sofás colchones embalajes útiles de desecho electrodomésticos trastos en seres voluminosos todo eso son en seres y fíjate que entre 35.977 en la población que tenemos hemos recogido este año ni más ni menos que 292.100 o sea 293.000 kilos de enseres que se dice bien es decir salimos a 8 kilos 11 gramos por habitante y año se ha triplicado de lo que veníamos haciendo esto es un detalle que realmente gracias a los puntos limpios y gracias a la organización como hemos hecho este año que lo estamos funcionando en los servicios de recogida reciben todos los ayuntamientos concretamente esta circular en esta circular en el cual aquí aparecen que dicen los días concretamente de todos los meses febrero del 18 al 22 en este caso vamos a hablar de pozaldez o de ataquines el punto del depósito donde lo tienen que recoger para que se efectúe la recogida el ayuntamiento deberá solicitarla la semana previa a las fechas indicadas al siguiente teléfono y se hace a la carta avisa al ayuntamiento y dice tengo el punto limpio lleno la semana que viene pasamos y lo recogemos los vecinos tienen que ir a un punto que el ayuntamiento designe en cada pueblo en cada pueblo llevan ahí el sofá y luego el ayuntamiento cuando esté ese punto ya limpio esté lleno avisa a un teléfono móvil en el cual nosotros lo organizamos y vamos y lo recogemos si hay alguna vivienda que tiene una cantidad bueno porque a veces desaloja nos llaman vamos con el camión y lo recogemos ya directamente esa es la normativa genérica y en general después vamos a dar un detalle ¿tiene algún coste para el usuario? ninguno ninguno vas a la vivienda recoges la vivienda eso es un servicio que hace la mancomunidad tierras de Medina que sale en el pliego en el cual bueno pues tengo que decir que es la única mancomunidad que hace la recogida de enseris porque el resto de las mancomunidades lo hace el consorcio de la diputación provincial tienen un vehículo lo depositan en un pueblo pagan no sé si son 200 euros está durante unos días en ese pueblo la gente lleva lo deposita pero el ayuntamiento está pagando ese dinero nosotros es decir la mancomunidad ya se estaba haciendo desde un principio lo que intentamos es perfeccionar ese servicio determinado por el volumen que estamos adquiriendo es un volumen importantísimo y eso hay que tenerlo en cuenta pero es que este año se nos complica más porque este año es decir los enseres van a ser clasificados otra vez tenemos por ejemplo en colchones que yo no sé si hay una campaña o qué pero tenemos miles de colchones en Valladolid en la planta hay miles de colchones en la planta no está igual es que un colchón es decir que le vemos y lo depositamos tranquilamente tiene que abrirse con un cutes tiene que sacarse los muelles tiene que hacer un desbroce porque cada cosa va por los siglos eso es un trabajo de chino con perdón de los chinos y claro estamos desbordados pero desbordados hay que recogerles hay que cambiarle pues bueno pues hay que hacerlo pero que hacer es un hecho concreto en el tal pero es que este año los enseres se van a clasificar por la recogida según por los tamaños es decir de 50 centímetros para abajo es un tratamiento distinto a los de más de 50 centímetros hablamos microondas hablamos de teléfonos hablamos de turmis hablamos de una serie de productos que vamos a ir por los colegios que vamos a ir explicándolo como se va a hacer todo este tipo de procesos porque así nos lo exige ¿se le puede sancionar a un vecino es decir vamos a ver yo tengo un teléfono móvil ya he cambiado de móvil y como no me sirve para nada pues a la basura y va a la bolsa con pues no sé pues con las cáscaras de huevo y va con con la botea de aceite se debería se debería de sancionar se debería de sancionar lo cual quiere decir primero a lo mejor es que no tenemos no le hemos asesorado ni informado lo suficiente pero es un peligro ¿cuánto nos costó las pilas? las pilas las tirábamos en cualquier sitio y hoy sin embargo las pilas se reciclan se recogen se recogen en las farmacias se recogen en los ayuntamientos lo recogemos prácticamente en muchos establecimientos o sea no hay ningún problema hay una empresa concreta que lo está recogiendo pero por una parte lo bueno Alfonso es que haya muchos puntos de recogida porque si a mí me dices que tú que llevar dos pilas pequeñitas de un transistor al punto limpio y tú que hacer tres kilómetros evidentemente pues a lo mejor por pereza o dices mira pero si tienes facilidades para en tu entorno familiar o cerca donde tú vives para que te visitas las pilas en los pueblos tenemos en los ayuntamientos y en los consultorios creo que es donde visita habitualmente la gente tal y algunas tiendas se han ofrecido incluso a poner allí un contenedor que no hay ningún problema quiere decir que se tiene controlado y nadie pensaba que el daño que hacían las pilas es tremendo pues con los móviles pasa tres cuartos de lo mismo claro ha sido un boom de la noche a la mañana el tema de los móviles y en una casa te puedes encontrar con tres o cuatro móviles entonces hay que explicar a la gente cómo se recicla cómo lleva el peligro que tiene y bueno y además es decir tenemos que concienciarnos en muchas cosas es decir fíjate los robos que estamos teniendo que son muchos porque todo hay que decirlo y desde aquí pues desde aquí yo quiero soltar y decir la labor magnífica con los pocos medios que tiene la Guardia Civil el trabajo que está haciendo por todos nuestros pueblos pero claro el mangante es mucho más avisado y pues nos quitan motores de las piscinas nos quitan motores en el campo de los regadíos pero te lo desmontan con una habilidad tremenda lo cual quiere decir que alguien se los está comprando y no se puede poner una Guardia Civil por cada señor que tenga un regadío que tenga en un pueblo una piscina o que tengan es decir eso se nos está dando entonces yo desde aquí vamos hago un llamamiento cualquier furgoneta rara que observen cualquier ciudadano que está pues viendo ahí porque hay mucho cojan la matrícula la pasen a la Guardia Civil la Guardia Civil automáticamente hace el seguimiento y eso es eso es ciudadanía eso es convivir de una forma tremenda con los problemas que nos afectan porque esa persona o va a venir a robar porque el que cuando echa la culpa a los rumanos pueden ser rumanos o polacos o los que quieran los que están viviendo en los pueblos no lo hacen entonces tenemos que y el señor que lo recoge tampoco creo que sea ni el rumanos ni el polaco ni el chino y ese señor que lo está comprando menos todavía entonces no podemos tener ni guardias ni podemos tener policías en cada pueblo ni podemos tener pues porque no tenemos que ser concienciados todos de que nuestros pueblos si no somos nosotros los que los defendemos si no somos nosotros los que vivimos por ellos si no somos los que nos ayudamos no va a venir nadie cada vez menos la población rural es decir somos menos que la población urbana todas las normas salen para los urbanitas todo se hable de los urbanitas solamente estamos hablando ahora porque tenemos los eventos que estamos teniendo los pueblos pero es que si no solamente se habla pues se ha habido pues una desgracia o ha habido pues la violencia violencia sí violencia desestructuración familiar esas familias desestructuradas totalmente que realmente les hemos acogido bueno pues nos están haciendo mucho daño a esa sociedad tenemos la obligación de los niños al colegio ni un niño fuera de hora no puede estar fuera si no está en el colegio y hay que concienciarlo y hay que decirlo y hay que denunciarlo y hay que intentar que los que están viviendo con nosotros pues que se adapten a nuestras normas y a nuestras costumbres y esto es un si queremos defendernos nosotros Alfonso Alfonso has puesto un poco el dedo en la llaga cuando has hablado del campo de esos pozos que ahora mismo bueno pues por ejemplo tienen esos robos pero a la mancomunidad la consta de que hay pozos ilegales en la zona y esto porque ha salido ahora mismo se ha puesto el foco por el tema que ha ocurrido en Totalán en Málaga un pozo que estaba ahí de forma ilegal un niño que cae y fíjate la consecuencia que trae ¿costa la misma la mancomunidad que haya pozos por ejemplo que se han construido ilegalmente que yo conozca no no porque además sabes que se ha regulado de una forma los permisos y todo este tipo de cosas puede haber hay perforaciones que están hechas pero que están tapadas ese agujero terrible de este pobre niño pues es que es que es tremendo es tremendo pues la angustia de los padres un niño de dos años suelto por el campo podemos encontrar un agujero de cualquier forma en cualquier sitio es decir tenemos que vigilarlos todos un poco todos tenemos un poco de culpa en la sociedad cuando ocurren estas cosas no se puede echar la culpa es parte de la sociedad que a veces es permisiva en muchos aspectos y no somos conscientes de que ahí está el peligro y aquí hasta que no se ocurre una cosa de estas pues no nos damos cuenta pues sí hay muchos agujeros hay muchas cosas el campo es el campo no se pueden poner puertas al campo tenemos que vigilarlo y la playa y los que se ahogan que se ahogan cada vez más en la playa pues ahí es un peligro y claro el que nada es el que se ahoga el que no nada no se mete en el agua y en el campo lo mismo en el campo pues claro y las perforaciones pues hay muchas pero es que estamos viendo por ejemplo pues los de los galgos es que un galgo se puede se mete en un viñedo con los alambres y se puede ahorcar se mete en la lebre y se va por debajo y dice es un peligro y lo tenemos ahí bueno y lo sabemos perfectamente pero claro es parte de la tecnología es parte de una necesidad determinada y hay que convivir pues con el deporte con el ocio con la rentabilidad con un montón de cosas digamos que a la mancobinidad también no le gusta que haya votos ilegales no me gusta y además creo que que están muy viendo que también un amigo nuestro y compañero que está luchando de una forma tremenda que es Masi el alcalde de Carpio realmente ha luchado por el tema del regadío de una forma tremenda de regularlo de los permisos con unas normativas yo sé que se está peleándose a brazo partido con la confederación es decir defendiendo al campo concretamente el viernes hubo la jornada de la patata impresionante impresionante aquella feria de maquinaria que había estuvimos allí viéndola bueno pues esto quiere decir que hay un empuje determinado hay una sensibilización hay unas necesidades determinadas yo creo que eso es algo y yo sé que Masi está luchando de una forma tremenda para conseguir que regularice hacer una asociación de regantes es decir defender un poco todo esto y defender que el campo es de todos pero que el campo que no las desgracias pues fíjate con la maquinaria que hay si no hay un peligro si no hay los riesgos laborales permanentes hay mucho campo para hacer hay mucho para hacer tenemos que ir concluyendo recogida selectiva papel pues eso ahí vamos a andar también fíjate tengo los datos de la maquinaria de tierras de Medina también tenemos que que mal fíjate si hablamos del papel se han cogido 548 mil toneladas son 15 kilos y 23 gramos por habitante eso hay que triplicarlo 15 kilos por habitante y año de vidrio 16 hay que multiplicarlo por 3 o por 4 y donde envases estamos todavía muy bajos con 11 con 81 es decir son 425 mil kilos que hemos cogido de envases 575 mil de vidrio y 548 mil de papel tenemos unos envases que si no los tenemos tan cerca como los de los enseres que hay que desplazarse un poco más pero señores si sepan que todo esto papel, vidrio y envases se recicla el 100% el 100% y cuanto más seamos capaces de seleccionar todo esto de los residuos o lejos urbanos nos va a costar menos dinero porque el pliego que sale de la manconidad es recoger los kilos en cada pueblo se va a pagar por kilos no por recogidas no por contenedores sino por kilos recogidos lo cual quiere decir que cuanto más kilos reciclemos y echemos concretamente a la selectiva de envases de vidrio y de papel estamos quitando kilos a nuestros porque es lo que va a pagar cada pueblo y cada pueblo está en función de lo que vayamos depositando eso es importantísimo y eso vamos a hacer pero es que según lo que nos exige Europa pues esto hay que multiplicarlo por tres o por cuatro todavía o sea que nos queda mucho que bien es verdad que faltan contenedores pues sí dos que hay pues que sepamos utilizarle y si no pues que lo pidan pidan envases que a través de la diputación tienen un programa que ayuda al 60% pero pero es que no nos queda más remedio esto es así hace unos meses me preguntaba un amigo me decía de la casa me decía oye Javier tú sabes qué pasa con ese dinero cuando uno va a lo que antes se conocía como el chatarrero que vas con dos kilos de hierro pues te daban un dinero por ese hierro ¿esto sigue siendo igual? ahora mismo el que recoge se queda con el hierro ese dinero va parado en alguna parte ¿de qué depende? el consorcio funciona de la siguiente manera saca a concurso pues la recogida de papel la recogida de vidrio la serie de envases saca a concurso y a esa oferta van una serie de empresas evidentemente es lo que pagan por eso es lo que se mantiene el consorcio para hacer esta recogida gratuita es decir la recogida de enseres es totalmente gratuita la selectiva no solamente aquí estamos hablando de papel, vidrio y envases estamos recogiendo ropa estamos recogiendo calzado estamos recogiendo aceites es decir todo este tipo de cosas se recoge gratuitamente ¿por qué? porque la empresa que va a un concurso de estos lo rentabiliza y es lo que paga el precio que sale a concurso desde el consorcio de la diputación es decir tú me das tanto yo te doy tanto es que esto es así y se está financiando con este tipo de cosas yo pido más es decir para más implicación es decir para más recompensa que es lo que se necesita en estos momentos esas empresas hay que pedir las recompensas porque ya llevan el tema económico que parece que se cuantifica y está muy bien pero los institutos ¿por qué no se les da papel el reciclaje? ¿por qué no se les facilita otra serie de cosas? porque yo estoy en colegio y en institutos que están reciclando pero hay que compensar un poco en otros países le echas una moneda echas el papel o el envase y te devuelven unos porcentajes determinados para ayudar bueno pues tiene que llegar aquí no nos cabe la menor duda supermercados hipermercados es decir compensar porque antes ibas con la gaseosa tú te acordarás cuando íbamos con la famosa fábrica de gaseosas de Medina que ibas con la gaseosa con el casco y te daban otra sí, sí, sí bueno pues si se recicla ese vidrio por lo menos cuando le devuelves que te compensen con algo son muchas cosas pues el papel que se está utilizando y que sea totalmente reciclable la ropa que no se destruye es decir todo este tipo de cosas tiene que cambiar hay que cambiar pues porque plástico fíjate tú ahora ahora nos quedamos tan tranquilos porque pagamos la bolsa de plástico y nos quedamos tan tranquilos como la pago pues no hay ningún problema pero señores si el problema es el plástico si el problema es desde la empresa que hace un envoltorio y un producto lo envuelve en tres celofanes distintos eso no se destruye entonces el reciclaje tiene que empezar por un sistema es decir controlado para que eso no repercuta al final en todo ese tipo de volados que nosotros llamamos de plásticos que no se destruye nunca una bolsa de plástico normal tarda más de 30 años en destruirse y cuando vemos los mares y cuando vemos todo eso nos escandalizamos que el pescado está lleno de plástico que no sé qué señores si somos nosotros los propios que lo estamos produciendo hay que exigir desde las instituciones a esas empresas que les va a tocar de duda cabe no se ha conseguido que pongan de donde lo fabrican quien lo fabrica a que hora lo fabrican de donde viene el producto bueno no nos hemos preocupado de los envases los envases de plástico sobre todo eso es terrible eso es terrible eso es una de las cosas que ahí a mí me ha preocupado mucho en el pliego porque cuando tú vuelcas los camiones bueno los volados que llamamos eso es impresionante eso es impresionante los plásticos que hay por todos los sitios y no se destruyen y lo damos pero como lo pagamos vamos a la panadería pagamos la bolsa y ya estoy tan tranquilo esa es la clave pues Alfonso muchísimas gracias y cuando tengamos más novedades sobre la mancomunidad que tenemos pronto la siguiente como es el tema del pliego ya estaremos en contacto para saber cómo puede afectar a todo lo que hacemos las vamos a tener las vamos a tener y vamos a hablar mucho y muy largo de todo este tipo de cosas porque son temas que afectan a la ciudadanía y la ciudadanía creo que debe estar informado y nuestra obligación es ayudarles a entenderlo a informarles y a concienciarles es una labor de todos Alfonso gracias muchas gracias buenas noches